Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Domina. Este es el juego tutorial en el que vamos explicando todo lo que hacemos. Aquí tenemos nuestros gladiadores con sus atributos, van subiendo, van entrenando, van mejorando. Vamos mejorando. A ver... Vamos comida, que nos queda poca. Vale. Y vamos al siguiente combate. Que sería este. Armulla. 3 contra 1. A turnos. Y vamos a por ellos. Hemos ganado. ¡Victoria! Vamos a mejorar el juego. Viene la siguiente. De batalla. Vamos a ver. Que nos ofrecen. Vamos a ver si la ganamos. Uno. ¡Victoria! Nos ha dado un toquecito. Este lo vendemos. Este lo vendemos. Este otro también. Vamos a ver. 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 Para él. Falta comida. ¡Victoria! ¡Vamos a ver! Tenemos que ganar, vencer todos estos coliseos a la arena para ir a Roma. ¡Roma es el último! ¡Victoria! Tenemos... este... y este... vamos a mejorar... al máximo. ¡Gracias! Bueno, vamos a ello. Vamos a comprar comida... que no hay. Y otro... 14... ¡Vamos! ¡Vamos a este! ¡Turnus! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vamos! 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 ¡Vonzoramos! ¡Vais! ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡Vamos! ¡Mánicos! Vamos... Vamos a comprar comida... Vamos a ver... victoria Comida hay que comprar... ¡Vamos, por Dios! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos a vender! ¡Vamos a vender! ¡Vamos! 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 Es que más me ha gustado Son los de la que llevan escudo Se han podido encubrir Vamos a ver, nos queda ya el último ¿Qué es esto? Nuestra turnos Vamos a ver Esta es fuera Esta es fuera Vamos aquí Esta es fuera Vamos a ver 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 ¡Victoria! Esta no se puede curar Tenemos 9 de 9 Ya lo siguiente es Roma Las otras son carreras de caballos Pero que están muy bugueadas Y es imposible de jugar Es una locura Nos quedamos sin comida Rapidísimamente Vamos a ver Nada, no aceptamos Si vamos a aceptar Es una exhibición Nada, no aceptamos También vamos a ver ¡Gracias! Una serpiente venenosa. ¡Ah, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Victoria! Este fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a por ellos! ¡Estoy encadenado! ¡Gracias! 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 ¡Victoria! ¡Ven a la pierna! No se le ha caído. Aquí lo vamos a dejar. Si os ha gustado darle a like, suscribiros. Y cualquier pregunta en los comentarios. ¡Hasta el próximo!